Ando en cuarentena, sin una cuarentona Soñando un Panamera, creando a toda hora Ando en cuarentena, sin una cuarentona Soñando un Panamera, creando a toda hora ¿Y qué puedo hacer si ahora estoy solo? Baby, ya no encuentro el modo para que vuelvas a mí Si sé que mi cadena de oro vale más que tu tesoro Por eso mueren de envidia Porque no tienen mi flow, te hace falta una ho Ando en cuarentena, sin una cuarentona Soñando un Panamera, creando a toda hora Ando en cuarentena, sin una cuarentona Soñando un Panamera, creando a toda hora